Aún así, la familia insiste con nuevos peritajes al cuerpo de Fernanda Maciel, sobre todo para que sea revisada por la doctora Cerda, que nos acompañó en nuestro estudio hace algún tiempo, para dejarlos tranquilos, para ellos asegurarse que efectivamente se hicieron todas las pericias que tenían que realizarse. Y tal como se lo prometimos, ya nos acompaña esta mañana Carlos Gutiérrez, asesor del FBI, que ha estado muy involucrado en el caso de Fernanda Maciel, que nuevamente regresó a Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Dios mío, aloja Chile. Aloja Chile, tal cual. Carlos, te fuiste de Chile y mucha gente perdió la esperanza. Dijo, chuta, se fue Carlos Gutiérrez, un tipo tan capacitado, tan preparado, que ha sido tan caballeroso, ha tratado el tema con tanta dignidad. Olvídate la cantidad de mensajes que nos llegan, que nos escriben. Pucha, se farrearon a Carlos Gutiérrez, indignado. Mucha gente molesta, dolía. Pero aquí te vemos de vuelta. Qué bueno que hayas regresado. ¿A qué regresas, Carlos? ¿Hacer alguna pericia particular? ¿A asesorar a la familia? ¿En alguna materia respecto a lo que se va a conocer en estos días? ¿Y cuál es tu análisis después de todo lo que ha pasado en el caso de Fernanda Maciel? Sí, primero que todo, dar las gracias a toda la gente, porque también he recibido muchos mensajes de apoyo, también de mensajes para que los pueda ayudar. En otros casos, increíblemente, me he enterado muchos, muchísimos casos como Fernanda a nivel nacional, así que estoy tratando de colaborar con los que más pueda. Ojalá que todos pensaran cómo piensa esa gente. Hay gente que piensa totalmente diferente. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, hace mi persona. Sí, tuve la oportunidad de poder estar en Bolivia, así que un gran saludo. Tenemos mucha gente del programa desde allá, así que muchísimos saludos allá también. Y darles las gracias públicamente. Estuve con la Policía Nacional de Bolivia y con la Universidad de la Unión Bolivariana, donde me pude y tuve la oportunidad de hacerles clases a ellos, hacer unas capacitaciones. Por supuesto, dar las gracias también por los reconocimientos que ellos me dieron como Policía Nacional. Sí, te vimos ahí muy premiado. Sí, así es, se los agradezco. Y también dar las gracias a la Universidad Miguel de Cervantes, acá en Chile, que tuvo un reconocimiento también este día viernes. Ahora, algo que decía Ledo, que es muy cierto. Cuando tú te fuiste, mucha gente ha perdido la esperanza. Cuando nosotros hoy día anunciamos que estabas acá en Chile, mucha gente se alegró y dijo, me da la impresión que ahora sí que sí se van a hacer las cosas bien en el caso de Fernanda Maciel. En tu humilde opinión, querido Carlos, ¿por qué regresas? ¿Tienes autorización para hacer pericia? ¿Ha cambiado algo la actitud de la Fiscalía para con ustedes? No, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Nada? Nada, cero. La actitud sigue siendo la misma hacia mi persona. Por eso digo, hay mucha gente que opina diferente a lo que opina la mayoría del país, pero bueno, son cosas diferentes. O sea, ¿me quieres decir que la reunión de la semana pasada finalmente no se visó el que tú pudieras hacer pericia en la bodega o donde fuese para dejar más conforme a la familia de Fernanda? No. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de ser tan tajantes de que no te involucren en este caso? Desconozco, tendrían que preguntar al fiscal regional, a la fiscal que estuvieron en esa reunión. Yo trabajo para la familia, no trabajo para ellos. Yo soy el asesor forense de la familia. Sí, incorporamos la vez pasada el viaje que tuvimos anteriormente. Pude incorporar al equipo forense de trabajo, a la doctora Cerda, como todos sabemos, nosotros la incorporamos. La familia me pidió ubicar a un médico forense y personalmente la contacté y conversé con ella y accedió gratamente a participar en esta etapa. Ella, al parecer, para la fiscalía es más reconocida que yo, así que bueno, es cosa de la fiscalía. Es muy llamativo, Carlos, cuando la fiscalía le dice a Pedro Díaz, el abogado de Paola, no, la doctora Cerda no. Y después ellos los llevan a una instancia en tribunales. Y antes de eso hay una reunión. En esa reunión la fiscalía como que cambia la postura y dice, ok, la doctora Cerda sí. Yo pensé que tú ibas en esa partida, que tú ibas a poder, al igual que la doctora Cerda, participar ante ese aparente cambio de enfoque de la fiscalía. Pero tú no dices que no, que el pase es solo para ella y no para ti. Hasta el minuto es solamente ella, Pedro Díaz, el abogado de la familia, el abogado creyente, ha solicitado esto innumerables veces. Ya todos sabemos todo lo que ha ocurrido. Pero sigue siendo la misma posición por parte de la fiscalía, por supuesto. ¿Pero qué motivo? Porque, claro, llama la atención que la fiscalía decide trabajar con la doctora Cerda. Y me imagino que Paola y Pedro también solicitaron que trabajar contigo. Y a algo le tienen que haber dicho que por qué no. ¿No sabes? Por lo que he conversado con la familia, sí tengo mucho más información, por supuesto. No la voy a mencionar ahora, pero sí es algún tema de que han quedado en duda mis capacidades. Desconozco por qué, pero es la misma cara que creo que todo el país está poniendo. Pero es que, ¿sabes qué me pasa a mí contigo, Carlos? Que yo creo que hay algo personal. Netamente personal. Y si nos volvemos al minuto uno, cuando tú amablemente decías ayudar a una familia después de 16 meses en que no encontraban a su hija, estando a media cuadra de la casa de su madre. Cuando tú llegas a Chile y lo primero que haces es ir a ver la casa, a ver la bodega, y te ven grabando y hacen una pericia en una noche, lloviendo en un partido de Chile, porque sabían y a esa altura tú estabas autorizado por el fiscal regional, por el mandari, para ingresar al día siguiente, lo más probable, a la bodega. Y justo misteriosamente descubren el cuerpo. Y de ahí en adelante se han desarrollado una serie de hechos que son tremendamente sospechosos. Yo no creo en las coincidencias, y en este caso yo creo que ha existido una negligencia tremenda, que están tratando de tapar sea como sea. Porque el que nada hace, nada time. ¿Por qué no dejarte hoy día ingresar a la bodega, por último, para dejar a la familia tranquila? Para dejar a la familia en paz. Cuando Paola Correa ha suplicado a la fiscal y a fiscal regional que por favor ingresen ustedes. Y es esa como, a su vez, de negar, 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 que tú ingreses, no la entiendo, no la logro comprender, no la logro leer. No entiendo en qué está el Ministerio Público. Lo que pasa, bueno, aquí el abogado me va a ayudar a lo mejor, pero es bastante grave, porque si hay un perito, que en este caso soy yo un experto, que es vetado y no puede trabajar, esto es un precedente que se está generando con otros peritos privados que hay en el país. Entonces es bastante grave, porque independiente puede ser, como en mi caso personal, que estoy trabajando para la familia, por la parte creyente, pero también hay una defensa. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta mirada, o lo que está ocurriendo aquí, es muy grave, porque hay muchos peritos afuera, que también pueden ser cuestionados, no sé por qué, también pueden ser vetados por una fiscalía, y en el fondo, si hay un fiscal que está vetando a un perito, él está prohibiendo trabajar, básicamente independiente si cobra o no cobra, pero es un derecho constitucional el trabajar. Entonces, ahí es bastante grave el tema. Ojalá que no sea así, ojalá, pero no... Pero es que tiene que haber un argumento detrás, yo lo que no entiendo es por qué, ¿cuál es el argumento de ellos? Eso es lo que no sabe, eso es lo que nadie sabe. Para poder negar, yo creo que acá hay un tema de verdad, perdona que te lo diga, que tiene que ver con tu pasado. Tú estuviste muchos años en Carabineros, en el Labocar, que estuvo a cargo de muchas de las pericias del caso Fernanda Maciel, y que no quieren quedar en evidencia. Sí, es que eso es lo extraño, o sea, yo te insisto, yo cuando me retiré, me retiré como cualquier oficial de Carabineros, o cualquier funcionario que no se retira, los Carabineros hacen el mayor esfuerzo de su vida, yo vestí el uniforme de 18 años, así que sé perfectamente lo que siento, los Carabineros de la calle, de trabajo, yo lo respeto, por supuesto, yo nací en el Hospital de Carabineros, entonces son 40 años que he estado con la institución hasta el día de hoy, entonces, ojalá que no sea así, de hecho, si fuese así, si fuese así, ojo que las mafias que se supone que se han eliminado de la institución, al parecer no salen eliminados, si es que existen, por supuesto, pero es bastante complejo. Tú nos dices, Carlos, que la Fiscalía puso en duda tus capacidades, ¿tú sabes que se pusieron en duda tus capacidades? ¿o tú sientes, tú crees? No, eso fue lo que me manifestó la familia. La familia te dijo que la Fiscalía le había sido clave. Pero, a ver, ¿por qué dudan tus capacidades? Porque me imagino que en hechos puntuales concretos, yo no puedo dudar de las capacidades de alguien, si es que no me estoy... Claro, si es que no me he referido a un caso puntual. Es que eso es lo que nadie entiende, o sea, yo tengo la autorización para venir del Fiscal Regional, yo viajo más de 30 horas, nos conseguimos equipos, conseguimos elementos, venimos totalmente gratis, con una orden verbal del Fiscal Regional. Además, también está la orden escrita de la Fiscal, que la consiguió Pedro Díaz. Entonces, eso es lo que le dijeron a la Fiscalía en ese minuto, en esa reunión del día jueves pasado. Entonces, por eso me parece muy... Es que ¿sabes lo que pasa, Carlos? Es poco serio. Cuando otras policías, como por ejemplo lo hablamos en un comienzo de conversación, la policía boliviana te solicita ir a entregar un seminario, ir a compartir tu conocimiento, otra universidad, este premio, te destacan, que una fiscal diga, no, yo no, yo, o un fiscal, o el Ministerio Público Global, para no señalar a alguien puntualmente, te diga, no, yo no confío en sus capacidades, cuando confío en las capacidades de ciertas policías que estuvieron 16 meses buscando un cuerpo que estaba en el mismo lugar. Entonces, de verdad, yo no... Entonces, ¿en quién confía? Si vamos a poner a dudar, empecemos a dudar del trabajo que se ha hecho durante 16 meses. El tema aquí, a mí me preocupa también, por supuesto, yo con la familia Fernanda, soy el asesor forense de ellos. ¿Cómo se tomó la familia Fernanda esta actitud de parte del Ministerio Público? Me avisaron de inmediato, yo estaba en Bolivia. Me avisaron, me llamaron por teléfono, por eso yo supe. Esto sucedió en la reunión del viernes, del jueves, dos jueves atrás. Exacto. Entonces, yo ya me reuní con ellos en este viaje, ya conversé con ellos, también me ratificaron toda esta información. El tema más grave, y se lo comenté a ellos también, el tema más grave de esto, ¿cuál es? Es que yo estoy recibiendo más información de otros casos también que quieren que los ayude, pero bajo este prisma, bajo esta logia de Betán. No puedo seguir trabajando en lo otro y les pido las disculpas a la gente, yo voy a trabajar igual, aunque me dejen o no me dejen, voy a asesorarlos igual. Claro, se puede... Pero se cierran las puertas, y no solamente a mí, sino que a todos los peritos privados. ¿Se puede saber cuál fue la expresión utilizada por la Fiscalía para referirse a tu falta de capacidades? Eso. ¿Él no tiene capacidades? Sí. Yo lo encuentro increíble. O sea... Tienen mi currículum, Pedro se los entregó, por supuesto, y todo, pero bueno. Dos formas profesionales que trabajaban en el FBI, en Estados Unidos, en la universidad en Estados Unidos. Y la Fiscalía en Chile dice que tú no tienes las capacidades. Y yo encuentro que el mundo al revés. ¿Y cómo fue tu salida de carabineros? Porque también otra cosa que me llama la atención es que tú dices las mafias que se supone que ya no existen en carabineros, al parecer todavía están. ¿Tu salida de carabineros fue mala? Porque quizá... Porque yo, de verdad, como cuesta entender de que duden de tus capacidades cuando el mundo entero te está reconociendo. Entonces, no hay como algo que... Yo sé que tú no quieres hablar mucho del tema, pero yo lo único que tiendo a pensar es que hay algo más allá de que tú te metas en esta investigación. Sí, mira, yo cuando me fui a Estados Unidos a estudiar, pedí los permisos respectivos, postulé una beca, postulé las becas de Chile. No me gané las becas de Chile, pagué mis estudios de mi bolsillo. Y el general vendía unas propiedades que tenía acá, y como cualquier ciudadano común y corriente pagamos, pagué mis estudios. Y el general González, que era el general director en esa época, me autoriza para ir a estudiar esto, que esta maestría no se da en Chile, para empezar, ni en otro país en Latinoamérica, sino que, por supuesto, ya había quedado... Me dio permiso para postular, si esto fue un proceso largo, de casi tres años. Y cuando quede aceptado en la universal, me da permiso. Y uno de los motivos de este permiso es para que vaya a Estados Unidos y actualice los conocimientos cuando regrese en Chile. En el fondo tú ibas a volver a la institución de carabineros. Exacto, por supuesto. Esa era siempre la intención. El problema es que cuando yo estaba allá, tenía que extender el permiso porque así era, porque eran dos años y medio de permiso. Los decretos supremos son por dos años, entonces hay que ir renovando, son renovables por tres periodos iguales. Entonces, cuando me tocó hacer la renovación, hubo cambio de general director y asume este general Villalobos. Todos sabemos qué pasó con el general Villalobos. Y él decide que la gente que estaba estudiando en el extranjero se devolviera porque estaba casi de vacaciones estudiando. Que no estaba estudiando, que casi estaba de vacaciones. Entonces, me corta este permiso. Seis meses de terminar de estudiar. Estudios que había hecho yo, pagado yo. Yo ya estaba trabajando en Estados Unidos. Yo desarrollé una nueva especialidad de la ciencia forense que se llama microantropología forense. Estaba trabajando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el laboratorio de ellos, con la universidad. Estaba escribiendo mi libro y eso era para carabineros. Es la intención de traer esa nueva especialidad para Chile. Y el general, de hecho, me trasladan a la 17 Comisaría de las Condes. Ni siquiera al laboratorio de trabajar. Tengo la documentación, tengo toda la información. Y en ese aspecto, yo hablo con el que estaba en Washington y le digo, ¿sabe qué? No puedo hacer esto. La institución no me está apoyando en absolutamente nada. Nunca me dieron los permisos para venir, pero nunca pagaron nada. Esto es mi plata, es mi trabajo. Yo no tengo ningún problema, pero hable con el general. Trate de interceder. Déjeme terminar el curso. Y déjeme terminar, exactamente. O sea, por supuesto, en Estados Unidos nadie entendía qué es lo que pasaba. Explícale esto a una universidad seria en Estados Unidos que a ti te dan permiso para ir. Postulaste un proceso de tres, cuatro años y de repente no te dejan terminar. Entonces nadie entendía nada. Yo entendía, por supuesto, porque sé cómo funcionan las cosas. Entonces, lamentablemente, con el trato de interceder allá fue imposible y la tosude indicaba que no, que tenía que volver como fuera. Entonces, como yo, uno se puede retirar cuando uno quiere. Claro. Me retiré. Y tiene que ver... 18 años, para que todo sepa, la gente uniformada entiende, yo me retiré a los 18 años de servicio, a dos años después de retirarme y obtener mi pensión. Yo perdí todo. ¿Tú ni siquiera tienes una pensión? No, yo perdí todo. Porque te retiraste dos años antes de obtenerse... Con tal de terminar este curso al cual te habías ido. Lo que a mí me llama la atención, Carlos, y perdona, y me hago cargo de mis palabras, es que sea el mismo Ministerio Público y la misma Fiscal, porque tengo entendido que en esta reunión con Pedro Díaz estaba la Fiscal Vara, que pueda llegar y decir que pone en duda tus capacidades cuando, perdónenme, estuvo 16 meses dirigiendo un caso en donde no dio palos de ciego. En donde buscó en sitios heriazos o samentas que terminaron siendo de hombre el rastro de Fernanda Maciel, en donde hicieron como Ministerio Público el ridículo. Y yo creo que acá hay miedo de que tú puedas llegar a la bodega y descubras algo más. Hay temor, porque nadie puede llegar a decir, pongo en duda las capacidades de un perito, si primero no lo he visto actuar, segundo, desconozco por último sus 18 años en el local de Carabinero, y tercero, cuando llegué hasta Los Topos a hacer un Tony en la bodega y decir, no, si la bodega no está, no está, no está, no está, y finalmente, ¿dónde encuentro el resto de Fernanda Maciel? Después de 16 meses lo encuentran en la bodega. Entonces, a mí me parece que hoy por hoy la Fiscalía no puede poner en duda las capacidades de nadie en este caso. O sea, es mejor calladito más bonito y dejar pasar y dejar entrar. Hoy día lo que necesitamos no es tapar hoyo o tapar cosas que se hicieron mal. Hoy día lo que necesitamos es tener las máximas pruebas posibles para que él o los culpables del asesinato de Fernanda Maciel estén de por vida en la cárcel. Hoy día no necesitamos el ego de los fiscales o de las policías. Hoy día lo que necesitamos es llegar como Ministerio Público, como abogado querellante, que es Pedro Díaz, con todo, con todas las pruebas necesarias para que se pudran en la cárcel los que hoy hicieron este crimen horrendo. Imagínate, mira, una Fiscalía cuestionada cuestiona las capacidades de alguien que es reconocido fuera de Chile. Si eso es muy llamativo. Yo sigo sosteniendo que la Fiscalía no quiere que alguien externo se meta para que no descubra lo negligente que comenzó esta investigación cuando desaparece Fernanda. Porque van a... O sea, ya leyéndose la carpeta, probablemente a quienes se la han leído por completo van a ir descubriendo que no periciaron tal parte, que se fueron por una línea investigativa equivocada. Y una serie de errores que en definitiva hizo que este caso demorara 14, 15 meses en ser esclarecido todavía desde el punto de vista del hallazgo de Fernanda, porque ahora falta la parte más difícil probablemente. Exactamente. Que es enjuiciar y condenar a quienes son los culpables. Uno, dos, tres, no lo sabemos, pero por ahí va la cosa. Yo, cuando tú te fuiste, Carlos, yo dije que creía que tú nunca ibas a tener la puerta abierta para investigar por lo mismo, porque probablemente iba a descubrir cosas que iban a quedar a la luz y que la Fiscalía quiere ocultar. Claro. Sobre todo además pensando que la especialidad que tiene Carlos, eso que él estudió y que nadie más, o quizás nadie más ha estudiado en Chile, es justamente lo que le va a permitir a la Fiscalía encontrar pruebas. Claro. Porque ya encontramos a Fernanda, ok, pero ahora hay que ligar a las personas que cometieron esto o a las personas que cometieron esto. Hay que tener la mayor prueba tan simple. Y eso es lo que hace Carlos. Sí, o sea, si la Fiscalía estima que yo no tengo las capacidades siendo uno, si es que no el mejor científico forense latinoamericano que existe con vida todavía, y uno de los mejores científicos forense de Estados Unidos, nominado como científico forense emergente en el año 2018 a Estados Unidos. Bueno, hay que seguir viendo. Yo voy a seguir apoyando a la familia, por supuesto, desde siempre. Ellos saben y lo hemos conversado muchas veces. Ahora, esta semana, tenemos que esperar que llegue el reporte, que va a ser el periodo. Yo, por tiempo, seguramente, las dos semanas que yo venía y había dedicado dentro de mi agenda, bastante apretada, para poder trabajar en este pericia, eran las dos semanas anteriores que estuve. Ahora solamente, por circunstancias, estoy en Chile, y bueno, ha ido pasando todo esto, pero voy a seguir apoyando, por supuesto, a la familia y a todas las familias que me pidan ayuda, lo voy a hacer igual. Bueno, consulte, yo no sé, de repente, Claudio me puede ayudar también, porque sí, ya. Tenemos un ministerio público, que por las razones que sea, o sea, hay que ser muy carapalo, como digo yo, bueno, pero por las razones que sea, finalmente duda de las capacidades de Carlos. Y dice, no, 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 ya, que la doctora Cerda revise el cuerpo, que haga una segunda autopsia, pero Carlos Gutiérrez no ingresa a esta investigación. La familia podría ir a hablar con el dueño de la bodega y decirle, caballero, usted dejaría que entrara don Carlos Gutiérrez y él lo autoriza. ¿Podría hacerse la pericia sin necesidad de la autorización del ministerio público, pero sí con el dueño de la bodega? Para responder a tu pregunta, eso ha ocurrido mucho con los peritajes privados que hacen las defensas. Y un caso muy común que ocurrió fue en el caso de la señora Navila Riffo, donde un perito muy conocido, Pulgar, se puso a efectuar sus diligencias de carácter particular sin tener la autorización del ministerio público. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando intentaron presentar estos medios de prueba en el juicio, que a veces pueden haber sido muy interesantes las deducciones de Francisco, fueron declarados ilegales, porque no pueden ser considerados como pruebas dentro del proceso si no son decretados por parte del ministerio público, si no son parte de la carpeta de investigación. En pocas palabras, cualquier perito de carácter privado, según nuestra legislación, no puede llegar y realizar sus investigaciones de forma privada, por decirlo de alguna forma redundante, sin la autorización del ministerio público. Porque si no cuenta con esta autorización, no tienen valor legal alguno. Ya, pero entonces, ¿qué puede hacer Carlos? Porque está de mano atada, finalmente. Es que hay un problema entre el querellante, entre Pedro y el ministerio público. ¿Por qué? Yo con mucho respeto a Pedro, pero el tema es muy simple. Si ya hablo con Javier, Javier Armendari, el regional, le dice a Pedro, no, ¿sabes qué? Te acepto el tema de la doctora. Ojo, porque ya hay un informe del Instituto Médico Legal. O sea, hay un doctor del Instituto Médico Legal que está haciendo la pega, pero permitió que otra doctora de carácter privado, una perito privada, viniera a cuestionar este informe o lo hiciera paralelo. El raciocinio de Armendari seguramente es yo y el abocar hizo toda la pega. Él se formó en el abocar, por lo tanto, debería ser la misma instrucción, salvo que tuviese algún tipo de credenciales o estudios que pudiesen complementar para poder hacer una pega mejor. Si esto es así y ustedes le acreditaron tu formación y tu especialización en otras áreas donde el abocar no tiene esas especializaciones, yo por lo menos hubiese sido el creyente y yo me voy porque a usted le garantía y me voy a pelear el tema tribunal y que tribunal, que juez de garantía obligue al fiscal a que esta pericia se realice por el determinado perito. Pero en términos generales eso corresponde al creyente, es una decisión de Pedro. O sea, es lo que Pedro tiene que hacer ahora. Es la pega de Pedro. Es la pega que Pedro tiene que hacer ahora pelear el tema de que participe el señor Gutiérrez dentro de la investigación porque esto no es tan arbitrario por parte del fiscal. Existe el control del juez de garantía. El problema está que la pelea hay que llevar al juez de garantía. Pero yo tengo entendido que como tú viajabas no sabíamos si volvías o no, yo no sé si habías hablado eso con Pedro, pero como que no peleó tanto el hecho de que él ingresara a la bodega por el hecho que él tenía que viajar y no sabíamos si volvía o no volvía y en qué plazo volvía. Ahora tal vez que tú ya estás acá y si vas a estar a un plazo razonable él podría pedir perfectamente a la audiencia y en la audiencia debatirlo con el Ministerio Público.